Hola mi queridísimo cáncer, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía en este primer trimestre de 2023. Vamos a analizar mes a mes, es una lectura rápida en donde vamos a mirar la energía que se proyecta en el momento y recuerda que esto es una fotografía del momento de acuerdo cómo está resonando tu inconsciente, el inconsciente colectivo de tu signo cáncer en este momento. Así que lo que resuene contigo lo tomas y lo que no lo puedes cambiar, para eso tenemos las lecturas que haremos mes a mes. Así que vamos a comenzar. Cáncer, cuéntame si es la primera vez que estás acá conmigo, cuéntame si ya has estado conmigo varias veces y vamos con la energía para cáncer, sol, luna, ascendente o venus en este primer semestre de 2023. Y vamos con enero, febrero, yo quiero que vean las cartas, marzo, abril, mayo y junio. Vamos con este otro tarot que me encanta, energía para cáncer, sol, luna, ascendente o venus, primer semestre de 2023. Vamos a sacar enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y vamos con el tarot, energía para cáncer, sol, luna, ascendente o venus, cáncer tiene energía fuerte. Esta cartita cayó, vamos a ver de qué nos habla. Nos habla de la conexión con el sumo sacerdote. Hay una madurez espiritual en tu vida, en este que estás empezando, que estás comenzando. También nos habla de la posibilidad de matrimonios. Bueno, vamos a mirar. Cáncer, sol, luna, ascendente o venus para este primer semestre de 2023. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Vamos a comenzar, mes de enero, para ti, mira, nos habla, uy, hacía rato que no me salía esta carta. Nos habla de una conexión de apreciación a las pequeñas cosas de la vida. Apreciarte y valorarte mucho, perdón, mucho a ti mismo. Tiene que ver con la conexión también con el autoestima, que te permitirá reconocer tu propio valor. Y así mismo como reconoces tu propio valor, empiezas a sintonizar con esa frecuencia de la abundancia para recibir una cosecha espiritual que tanto has esperado. ¿Y por qué llega esto? Porque has cambiado tu forma de pensar, empiezas a sincronizar con la energía, la abundancia y la prosperidad. Has esperado mucho por esto. Así que empieza a cambiar esa forma de pensar y ves cómo empiezas a manejar otra sintonía en tu vida. Vamos a mirar, el mes de febrero de 2023 nos habla, poder de visualización. Esta es la carta del Arcángel Metatron, que no se ve mucho porque es muy clarita y la luz la refleja. El Arcángel Metatron, activación de este sexto centro energético. Te recomiendo que empieces a usar desde ya amatista para que tengas la capacidad de visualizar, de ver, de intuir, de sentir, saber, oler, escuchar. Mensajes, personas que identifiques, que vienen, que no son muy gratas, compañías, que llegan como a sabotear tu propósito, tu propósito material y también espiritual. ¿Cómo a sabotear todos estos sueños que tú tienes? ¿Cómo lo puedes sabotear? Cada que vas a empezar algo, dices, no, eso lo haces después. ¿Ves? Incluso puede ser ese propio saboteador, puede ser tu mente, no tiene que ser otra persona. Eso lo haces después, eso lo haces mañana, vámonos a tomar, vámonos a gastar el dinero. Entonces, empiézame a trabajar ya para que, con la energía del amatista, también del citrino, para que puedas identificar a estas personas, incluso tú propiamente, y puedas ir en contra, no en contra, a favor de tus sueños. Esta es como la energía que no tienes que esperar a febrero para trabajarla, la puedes empezar a trabajar desde ya y mucho mejor, mucho mejor para hacer el resultado. Vamos a mirar acá el mes de marzo, nos habla de una energía muy similar de sacrificio que se presentó con esta energía del mes de enero, que tú has sentido que has trabajado mucho, has sacrificado muchas cosas, has esperado, pero mira, las puertas empiezan a abrir, todas las puertas que has tocado, así que no te preocupes si empiezas como a tener insomnio, no te preocupes por eso, no te preocupes porque no vale la pena, todo esto, mira, aquí está el arco iris detrás de todo ese sacrificio, no lo estás viendo ahora, solo es que te des la vuelta, que conectes. Recuerda, trabájame la amatista, medítame en la noche en lugar de preocuparte para que no llegues a este cansancio y esta fatiga que vemos acá como proyectada para ese mes. Vamos ahora con abril-mayo, estamos marzo-abril. Mira, energía, mira que te está hablando mucho el color violeta, es un color de ascensión, de encontrar esa futura posibilidad de conectar con ese doble cuántico que tú tienes allá en esas multidimensiones, tú tienes el poder y la autoridad para conseguir esto. Meditación con el arcángel Uriel, apertura, armonización del séptimo centro energético, que ya puedes empezar a meditar y armonizar en estos centros energéticos. Veo que es un periodo de felicidad, te recuperas de la preocupación, de la angustia, y adquieres poder sobre tu vida. También veo que empiezas, debes tener, si tienes hijos o personas a cargo, es bueno que pongas, digamos, sobre la mesa como que te hagan sentir, como que ahí estás tú, ahí estás tú para coordinar las situaciones, ahí estás tú para que confíen en ti, ahí estás tú como protector, ahí estás tú como orientador de ese proceso. También veo momentos de felicidad como un recuerdo de una persona que viene de tu infancia, o una conexión con alguien que te hace recordar la infancia, y se vuelven como niños cuando están juntos, una conexión con el signo Leo, con el signo Tauro, también la veo muy presente para allí, cáncer. Es un mes de mucha felicidad, de éxtasis, de decir, aquí estoy yo de recuperar la autoridad sobre tu vida, lo que tú has hecho, y reconoces tu propio valor y obviamente que puede venir, que puede venir de allí. La felicidad, armonización, empieza a tomar baños de sol y conecta con la energía del citrino, que lo puedes poner a cargar al sol, y activas tu centro energético del plexo solar. Vamos ahora con la energía para mayo, que se proyecta para mayo. Mira, nuevas oportunidades, nuevos comienzos, armonía en la vida sentimental. Aquí veo que puede haber esa conexión con tu actual pareja, de irse a vivir juntos, o de cambiar del lugar de casa donde están, o una remodelación, o un nuevo amor, que te enamoras, conoces a esa persona, esa alma gemela, o simplemente también te empiezas a enamorar mucho más de lo que haces, de tu trabajo, o cuando te enamoras de lo que haces, pues la recompensa monetaria y material llega para ti. Aquí en esta carta vemos como una situación de engaño, de mentira, que identificas en alguien o en algo. Así que con toda esta preparación que te he dado a lo largo de la lectura que nos han dicho los meses, tú puedes estar preparado energéticamente para que esto lo lleve de una mejor manera, o simplemente empieces a cambiar tu rumbo energético y estas personas se alejan de tu vida. Es que para eso es que revisamos el oráculo para definir, bueno, eso es como un examen, cuando vas donde el médico, colesterol, triglicéridos altos, que hay que hacer, no significa que te tengas que quedar así para el resto de tu vida, que hay que hacer, que hay que cambiar. Eso es más o menos parecido. Vamos, mira, último mes, junio, junio nos habla de un nuevo ciclo de victoria, que lo que no veías florecer, que lo que te preocupaba por aquí en el mes de marzo, pues vale la pena seguir perseverando. Pero recuerdas ese arco iris que nos salió por acá, precisamente en el mes de marzo, de preocupación, de sacrificio, mira cómo empieza a salir aquí en junio, o sea que no hay que tirar la toalla, hay que perseverar y puedes empezar desde ahora, ya te di las pautas, una consolidación en tu proyecto de adquirir una vivienda, de remodelar tu casa, de tener un nuevo lugar para trabajo, de tener una estructura dentro de tus cimientos emocionales, de lo que te decía acá también, de adquirir esa vivienda o conformar ese hogar. O si tú deseas invertir en bienes raíces, también puede ser una muy buena oportunidad, el momento también de buenos trabajos, de nuevas oportunidades. Así que me encanta esta lectura, esta energía para ti. Te deseo muchísimo éxito, cáncer, y nos vemos en tus próximas lecturas a lo largo de este año.